¿Por qué nos peleamos? No van a dar el quórum al Frente Amplio y al Partido Colorado para que busquen la expulsión del Intendente Carlos Moreira mediante un juicio político. Vamos a ver cómo continúa esto, porque en realidad no es la octava, es la novena, y van a cambiar la estrategia. Lo vamos a hablar con Ebermar, que se dile al Frente Amplio. Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias por invitarnos en este tema. Bien, nos decías, en realidad es la novena vez. Es la novena vez porque cuando hubo una sesión ordinaria, que en realidad era la sexta, dieron quórum, 11 minutos, que se tratan los asuntos previos, y cuando pedimos para hacer una comisión general, que se llama técnicamente cuando se trata los temas de interés general, se fueron. ¿Cuál es el argumento del Partido Nacional y del Partido Colorado? No, el Partido Colorado lo da. No da, el Partido Nacional, ¿cuál es el argumento que da? El Partido Colorado es un edil. Sí, el Partido Colorado es un edil. No hemos podido saber concretamente cuál es. Lamentablemente, desde el punto de vista institucional, el viernes pasado, el intendente hizo de vocero la Junta Departamental, que nos parece un hecho destituyente casi de la Junta Departamental, porque dijo que él no se prestaba circo político, entonces, ¿qué se iba a hacer después de las elecciones? O sea, él es el que debería ser controlado por la Junta Departamental, pero además, en este caso, es el imputado, y él mismo se pone cuando será la sesión donde se trata este tema. Además, fue expulsado del partido de los ediles que nos están dando la... Bueno. Sin embargo, los ediles responden a él, y no responden, y porque esto parece un tema local para algunos, pero se vuelve un tema nacional, y no responden a lo que ha dicho el líder del partido, el candidato a presidente, Luis Lacalle Pou, que es que para él deberían entrar a dar quórum. Exactamente, totalmente. Existe un hecho, un microclima en el departamento de Colonia. ¿Qué cuál es? Contanos, ponernos al día. Porque también después de que salieron estos audios, la pregunta es, bueno, ¿esto es así? ¿Funciona de esta manera? Él dijo que había un vínculo con esta persona, esta persona que está en pareja con alguien que, en realidad, viene a pelea por el segundo lugar después de Carlos Moreira a la lista. ¿Cómo funciona? Bueno, es una historia bastante larguita, porque en realidad el intendente Moreira tiene 25 años de actividad en el departamento de Colonia, 30 años. En la primera presentación le ganó Curuelo, aquel intendente que falleció a causa de un accidente doméstico. Y después ha estado 25 años donde ha tenido una particularidad, se ha manejado muy bien con los vínculos extrapartidarios y ha ido gestionando adhesiones de todo tipo. Un hábil político. Un hábil político. Para tejer alianzas electorales, digamos. Sí, electorales y un poco más que electorales, porque casi todo el sistema inmobiliario lo apoya, de grandes inversores. Napoleón Gardeol pasa del partido colorado a apoyarlo a él. Sobrero, que es un... Andrés Sobrero. Andrés Sobrero. Por eso, haciendo la historia larga-corta. En realidad acá lo que tenemos es a Moreira, que en un momento era pareja de esta ex Edila, María José García. En un momento mantenían una relación amorosa. Después, esa mujer se pone en pareja con Andrés Sobrero, que era en ese momento director de turismo de Colonia. Y estamos bien. Sí. ¿No? Sí, yo pienso que... Yo lo miro como secundario lo de la pareja. Yo creo que una construcción de política... Sí, pero digo, lo que pasa es que es importante lo de la pareja... Todo tiene que ver acá, ¿no? Porque el tono usado por Moreira, el argumento es yo le hablo así por el grado de confianza que teníamos. Sí, pero eso sería un agravante en todo caso. Bueno, lo dijo Moreira. Digo, sería un agravante si tenía una relación de antes y habló así. Es un agravante, creo yo. Lo que digo es que, Raneal, el intríngulo político fue Moreira descarta Sobrero para que sea candidato a diputado. Sobrero se enoja porque en su lugar iba a ir Mario Colman. Sobrero se enoja y se pasa para la otra facción del Partido Nacional, ¿no? Sí, pero ya que estábamos hablando fuera de cámara de que el Partido Colorado tiene un solo edil, diríamos que Moreira, que era lo que iba a contar, cuando tenía un problema como ser con Simer, reclutaba gente de otros partidos para ganarle a Simer. En la anterior elección, que nosotros tenemos 12 ediles, el Frente Amplio, usó la misma estrategia y trajo a Bianchi, el gran socio que le damos 7, 8 mil votos, fue Bianchi. Entonces terminó con una coalición que es Bianchi más Novik, inclusive alguno del Partido Independiente. Y eso es lo que hace exclusión ahora porque después no pudo cumplir con todo. Y en el caso de Sobrero, que venía del Partido Colorado, como el Partido Colorado empezó a recuperar sus votos, que votó bastante bien de acuerdo a la última elección departamental, Sobrero pierde captación de votos y por eso lo saca Sobrero. Hay motivaciones políticas y no son tan personales ni sentimentales. En realidad hubo un juego político... Ahora, esta práctica, ustedes tenían idea de que esto podía estar pasando. Él habla en un momento del diálogo, más allá de la relación que tenga con esta persona con la que hablaba en ese audio, que ya renovamos miles de pasantías. Y es una de las intendencias que ha dado más puestos a dedo, salió de las cuatro intendencias además, o sea, de asignación directa desde el comité político a la... Sí, está dentro de la normativa, está dentro de lo que se puede hacer, ¿no? No, no, tanto... Las asignaciones directas, ¿no? No, no. La Constitución dice que puede nombrarlo, pero el estatuto del funcionario, que es una ley también y que de alguna manera reglamenta, dice que lo puede nombrar, pero no que lo pueda elegir directamente de que si lo vota él. O sea, nosotros anterior a esto, el fines de agosto, 29 de agosto, principio de septiembre, pedimos el juicio político a la Junta Departamental, ya porque en el hecho de sacar a Sobrero, lo hizo sentado en el sillón municipal, aduciendo que lo sacaba porque no estaba de acuerdo cómo se había formado la lista 904. Ese es el primer error gravísimo de transformar la intendencia realmente menoscabando el resto del escenario político. En un feudo, digamos. La intendencia de Colonia tiene 500 millones de dólares en el plan quinquenal. Entonces son 2.000 proveedores más 1.500 funcionarios. Como dice Juanchi, es todo un feudo. El dirigente Daniel Pérez... Lo que quiero decir es que es mucha plata. Sí, el dirigente Daniel Pérez del Partido Independiente dice que en esto de las pasantías estaban involucrados todos. El Frente Amplio también, el Partido Colorado, que todos aprovecharon este manejo clientelístico que hacía Moreira en la intendencia. Que pasantes hay de todo el partido. Que pasantes hay de todo. Que entraron de todo. Yo desconozco eso. Desconozco eso. Es como si dijera que también los 134, creo que funcionarios que funcionaron últimamente, hay alguno. No, claro, me está pasando. Ha pasado toda la administración. Inclusive, si lo hace, es muy de Moreira cooptar adentro del resto de los partidos e intentar. O sea, es un buen articulador que puede llegar a hacer algo estratégicamente para debilitar la posición de un partido. Entiendo. Pero nos enteramos de este tema por los audios. El juicio político anterior era por una destitución. Pero de las pasantías no habíamos escuchado nada. Bueno, en la acusación nuestra está... Sí, está eso. Lo dice George y lo dicen otros catedráticos que verdaderamente el poder a veces se ejerce de una manera imperceptible desde el punto de vista de poder llegar al lugar de los hechos con una prueba. ¿No había complicidad del resto del sistema político en Colonia con esto que pasaba? Esa es la pregunta. No. Hay una manera de manejo que a nosotros... Como sea, yo tengo pedidos de informe de un año y medio, dos años, que no nos contestan. Entonces, hay un manejo de la interna, de los datos de la interna, de la intendencia, que si tiene, imagínese, si tiene la potestad del intendente el viernes pasado, así que él se va a reunir... Después de la segunda vuelta. Realmente tiene la discusión anterior. ¿Cuáles son los motivos del juicio político? ¿Eh? Los motivos del juicio político. O sea, ¿por qué se lo pretende llevar a un juicio político y destituirlo? En realidad, nuestra percepción es que hubo extorsión con motivo de clientelismo político y tráfico de influencia. Por eso se lo lleva a juicio político. Exactamente. Con un agravante que... No debería llevárselo a juicio político y esperando a la justicia, porque la fiscal de Colonia, Eliana Travers, tiene dos líneas de investigación. Una línea de investigación pretende probar si en realidad el intendente Moreira, a cambio de favores sexuales, o utilizó básicamente lo que dijo en el audio, como para después brindar unas pasantías. Entonces ya pidió que se mandaran todas las documentaciones de las pasantías para establecer, a ver si después de ese episodio, hubo renovaciones de pasantías, como para entender a ver si realmente hubo ahí un tráfico de influencias y extorsión a cambio de favores sexuales. La otra pista que está llevando adelante la fiscal Eliana Travers es determinar también si hubo una persona que viralizó estos audios con el fin de perjudicar, difamar. Entonces, la investigación está por ahora en ese momento. Todavía no se ha definido si es culpable Moreira por esto o no es culpable. Entonces, hasta ahora, Moreira no ha cometido ningún delito. Es decir, ¿no sería bueno esperar que la justicia determinase si Moreira cometió un delito para después llevarlo adelante en un juicio político? O sea, el primer funcionario público en el orden jerárquico de un departamento es el intendente Moreira. Tiene que, por el principio de igualdad, debería tratar a cualquier ciudadano, todos por debajo de su rango, con igualdad, con imparcialidad, con decoro, y ha fallado en eso y ha hecho una... Pero el juicio político no es por eso. ¿Por qué? Es por tráfico de influencia, extorsión... Y extorsión. No es por si... Y me parece poco extorsión. Bueno, ya sé, pero no es por si él es indecoroso. A ver, vamos al caso de Sendik, ¿no? Sendik, ¿cuándo fue que el Frente Amplio lo iba a llevar ante su tribunal de ética? Una vez que la justicia dijo, bueno, Sendik utilizó mal la tarjeta corporativa. O sea, la justicia determinó que Sendik había cometido una falta y a partir de ahí el Frente Amplio dice, bueno, ahora sí, tribunal de ética con usted. Un delito. Es un delito, sí, exactamente. Pero el delito lo cometió y la justicia definió que cometió el delito. Acá no se están anticipando. Es decir, la justicia todavía no se expidió, pero ya hay que hacerle un juicio político sobre algo que la justicia todavía no entendió si él es culpable o no. O sea, el juicio político se puede hacer también por un acto indecoroso como el que hizo, porque puede ser una falta grave que no signifique una pena penitenciaria, y sin embargo, desde el punto de vista de ser el primer funcionario público, no puede hacer lo que hizo. También es por eso, entonces, el juicio político. Es por actuar indecorosamente. En grado de extorsión. O sea, imagínese... No, no, no. La extorsión es un delito. Claro. Lo indecoroso, no. Sí, sí. Uno puede ser indecoroso y no haber cometido un delito. Y bueno, pero acá conjuga... ¿Es por el delito o es por indecoroso? Claro, la parte del delito la tiene la justicia. ¿Eh? A lo que quiere llegar a Juanchi es eso. La parte del delito es lo que está investigando la justicia. O sea... Bueno, sí, lógico. Por eso, pero el juicio político... La justicia es la única que investiga los delitos. Por eso, pero lo que está diciendo lo del juicio político no es por los delitos que está investigando la justicia. Se sumaron. Se suman, lógicamente, son... Claro, pero ¿qué pasa si la justicia dice que no cometió delito? Igual el hecho lo hizo. Intentó dar pasantías por cambios de favores sexuales. Una cosa tremenda. Eso es lo que tiene que determinar la justicia. No, pero eso está confeso. Esas son palabras de él. Eso es un reconfeso. No, no, lo que hay es un audio donde hay dos personas hablando y que aparentemente tiene una relación y alguien está diciendo algo que hay que ver si después se corrobora que estaba efectivamente cambiando pasantías a cambio de sexo o si en realidad estaba teniendo una conversación entre dos personas que podrían estar teniendo una relación sentimental y es una butad enorme. Sí, capaz que no se comparte nada la forma en que se expresa ahí pero no tiene una correlación con un delito. Entonces digo, es importante saber si el juicio político es porque es indecoroso, porque no le gustaron las maneras en que se expresó Moreira ahí o porque si consideran que se cometió un delito pero ahora, si cometió un delito es una cosa que está investigando la justicia. Vuelvo a lo mismo. Sí, o sea, conjugan todas las cosas. O sea, nosotros creemos que hay un acto de extorsión en un tema que alguien le solicita algo y pretende un cambio por sexo. Entonces, no importa si se consuma leche. ¿Pero no se pone en el lugar de la justicia ustedes en ese caso? No, porque en realidad imagínese usted que vaya su hermana, su hija o su tía a reclamarle algo al intendente que le vienen 20 o 50 reclamos por día a cualquier intendente. Me parece que no es provoco para estar en una intendencia si es esa cosa. Va más allá de... De que la justicia pueda probarle... Exacto. La justicia diga que es inocente o culpable. En este canal, seguramente cualquiera que hiciera un acto extorsivo, los muchachos que están acá, te saca una imagen si esto o lo otro, lo echan al otro día. Ahora, el primer... Si se comprueba que lo que era es un acto extorsivo. Pero él lo confiesa cuando dice que los audios son de él pero pueden estar editados. Sí, pero dice que no es extorsivo. Pero él lo confiesa haber sido un extorsionador. Lo dijo en la conferencia de prensa. Que no fue así, que está editado. Y él no puede decir otra cosa. Bueno, pero por eso está la justicia ahí para investigar a ver si hubo una extorsión efectiva o no. Sí, él entregó su celular, entre otras cosas. Bueno, lo que dice Moreira, lo dice ahí. Yo no puedo... Y él, en la primera conferencia de prensa, dice que son de él pero que hay que ver si estuvieron... Claro, Marquez, pero hay un gran jurista que se llama Ratbruch que dice no importa que los pájaros sobrevuelen tu cabeza mientras no aniden en ella. Y lo que quiere decir es yo puedo decir ¿sabés qué, Juan Miguel? Si te veo te voy a dar un tirón de orejas a vos. Te voy a dar un tirón de orejas. Pero después no le doy un tirón de orejas. Entonces no cometí el acto. Y quizás le estaba diciendo algo que no tenía nada que ver con una relación de extorsión o de agresión sino que tenemos otro tipo de relación y nos tratamos de esa manera. A lo que voy. Más allá de que lo que se escuchó de Moreira es indecoroso y ahí estamos todos de acuerdo ¿no? Ahí yo creo que no hay manera de no compartirlo. Lo otro es distinto. O sea, él realmente cometió un delito de extorsión. Bueno, la justicia está intentando probar eso. La fiscal Eliana Travers está reuniendo las pruebas para determinar si cometió un delito o no. O sea, también hay tráfico de influencia, clientelismo político y en ese sentido. ¿Pero eso ya había antes de que se hicieran virales los audios? Y eso lo comprueba. ¿Por qué no denunciaron eso antes? Eso lo comprueba. O sea, eso lo comprueba. A veces das vueltas sobre un asunto que no le encontrás una prueba fehaciente y acá está confeso que esas cosas existen y en los audios la fiscal llama a quien en los audios aparecen como Patricia y Guillermo que son su secretario general. Ahora que un intendente tenga la posibilidad en su intendente de designar algunos cargos a dedo y si por eso es motivo de hacerle un juicio político y sacarlo de la intendencia nos quedamos sin intendente. No, no sé si nos quedamos de intendente pero nos quedan nos quedan poquitos. No veo en ningún caso hacer un caso de... En Cariol le quieren hacer un juicio político a Orsi por clientelismo y no se presenta en la junta. Pasa lo contrario que está pasando en Colonia. En estos días. Sí, sí, pero este es un hecho que... Bueno, acá hay un indecoro que lo ha hecho tener la trascendencia que ha tenido. Es impropio de un intendente eso creo que... Yo creo que la democracia hay que cuidarla y en este sentido me parece que el ciudadano común quiere más rigor y más rigor justamente en lo que estamos en alguna posición. Hubo un montón de colonias que lo votaron, ¿no? Sí, sí. El ciudadano común ahí también, ¿no? Sí, sí, pero bueno, lo usó como catapulta como si se le estuviera haciendo una injusticia. Como sé yo desde su vida privada no tengo por qué meterme. Pasante lo que lo votaron porque dijo en un momento en el audio dijo 150.000 pasantías. 15.000. 15.000, claro. 15.000 pasantías. Para nada tengo un asunto personal con él. Me parece que la construcción de poder que yo le he contado parte acá fue lo que desbordó acá por eso hay hechos concatenados porque inclusive lo que a veces se dice no, pero le hicieron una trampa porque ese entorno bueno, es el entorno del señor Moreira en el departamento de Colonia se va a tratar ahora el 29 de noviembre y nosotros vamos a intentar lo que no pudimos hacer cumplimos una etapa nueve sesiones que hemos estado con una acusación concreta y vamos a divulgar para que la gente sepa nosotros queríamos hacerlo justamente desde nuestro ámbito de trabajo y de competencia y de responsabilidad que es la Junta Departamental de alguna manera nos ha destituido va a pasar 43 días la Junta Departamental con un tema que no lo va a poder tratar nos parece un acto también que agrava la situación porque en realidad capaz que había otras alternancias el primer día cuando salió con la familia y eso a hacerse alguna culpa pero en realidad todo lo que lo que ha hecho ha hecho justificar un hecho aberrante que es impropio para un intendente entonces para nosotros también vamos a ver otros organismos de los que tiene la democracia que vaya para que se expide ¿cuáles son? y la JUTEP como sea un organismo que se tiene que expedir a nosotros nos parece que hay organismos de derechos humanos y de defensa de la mujer que se tiene que expedir porque eso nos va a dar también un un trato serio y que se haga realmente una conclusión determinante por las cuales el abuso de poder esté fuera de toda pretensión de cualquier gobernante en el Uruguay ¿se iniciaron los trámites para eso ante la JUTEP y ante el Instituto de la Mujer? Estamos en la conversación para hacer las presentaciones con todos los elementos que tenemos y que hemos ido recabando tanto sea a nosotros nos parece que cuando nosotros estamos en una función pública lo que decimos también es un documento así que tenemos que ver las distintas entrevistas las distintas opiniones que se han dado y también lo que nosotros hemos ido haciendo nosotros en nuestro caso somos el único denunciante del departamento de Colonia porque cuando recibimos eso hicimos lo primero que tenemos que hacer es llevarse el fiscal entonces y hemos estado aportando pruebas y lógicamente también cuando pasó eso de que inclusive hubo ese tipo de apoyo a los tres o cuatro días se hizo se hizo con con menoscabo de quienes creemos la democracia porque se hizo con tono amenazante se hizo agregándole leña a este problema que a nosotros nos avergüenza como como departamento de Colonia y pienso a mí me han llamado gente de otro país y dice todavía sigue estando con esas expresiones en el poder me parece que por la por las cosas que hay en el Uruguay debemos este debe haber una determinación ejemplarizante en este tema Eber Márquez muchísimas gracias por acompañarnos muchas gracias tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo nos vemos en este tema